La falta de docentes en las aulas de las escuelas provinciales se transformaron en el punto más importante de referencia durante esta jornada de protesta nacional. Bueno, fundamentalmente en forma disciplinada y categóricamente diciéndole no a este ajuste salvaje que afecta al conjunto de los trabajadores, a este tarifazo, la necesidad, reclamando la necesidad de que se reabra la paritaria. Por lo tanto, aquí en nuestra provincia prácticamente podemos decir sin lugar a equivocarnos y de acuerdo a lo que nos han manifestado los miembros de la Comisión Directiva de ATEP, compañeros delegados escolares, congresales y colaboradores a lo largo y a lo ancho de la provincia, el paro de actividades es prácticamente total en la provincia de Tucumán. Y el segundo tema, esta decisión del gobierno de hacer ese pago extra de 750 pesos que no alcanza a los docentes. En primer lugar, no conocemos mayores detalles, sino a través de las informaciones periodísticas y declaraciones de funcionarios desde el propio gobernador. No conocemos cuál es el texto del decreto, lo que sí podemos decir que si se trata de una cifra extraordinaria que no ha estado en los acuerdos paritarios, debe comprender al conjunto de los trabajadores estatales que no nos traten como hijos y entenados, sino que realmente, digamos, si es que, como han manifestado los funcionarios y el propio gobernador de la provincia, en el sentido de que se deteriora el salario, que es un paliativo, no debe ser únicamente para un sector, sino para todos los sectores de la administración pública. No es lo que estamos reclamando. De cualquier modo, no puede haber un trato diferencial para un trabajador estatal en cualquier repartición pública en comparación a los docentes. Gracias.